Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto al olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor hay conmigo Dejar y la viviré, en este mundo de tristeza Dejar y la viviré, de manera Yo quiero ser y nada más, prefiraré y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto la verdad Quisiera vivir, hay nada más, a mi manera Quisiera Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto al olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor hay conmigo Dejar y la viviré, en este mundo de tristeza Dejar y la viviré, de manera Yo quiero ser y nada más, prefiraré y recordar Tu nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto la verdad Quisiera vivir, hay nada más, a mi manera Lo lide, lo lide, lo lide Lo lide, lo lide Lo lide, lo lide, para mi manera Ami, ami, ami